Una extraña enfermedad ha paralizado el rostro de Justin Bieber. En los últimos días el cantante debió suspender varios conciertos, lo cual despertó el enojo de muchos fanáticos. Debido a esto, el cantante recientemente publicó un video donde reveló que tiene la mitad del rostro paralizado. Esta enfermedad conocida como el síndrome de Ramsey Hunt se debe a un virus que infectó un nervio en su rostro, lo cual impide que pueda mover el lado de su rostro que está infectado. En el video se puede notar que el cantante solo puede parpadear y sonreír del lado izquierdo, y el único tratamiento que le indicaron los médicos es el reposo. Debido a esto, los conciertos seguirán suspendidos hasta su total recuperación.